Servicio de Estética Dental del Dr. Luis Baratau descubra un nuevo concepto en salud dental. Las más avanzadas tecnologías nos permiten solucionar cualquier problema relacionado con la salud y estética bucodental. Utilizamos materiales de última generación. Dr. Luis Baratau diseñamos su sonrisa. Visítenos en la Alborada, novena etapa, avenida principal, frente al Banco Internacional, teléfono 224-8614. ¡Gracias!